¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Clash Royale. No tenía pensado hacer hoy este vídeo, pero han sacado unos nuevos cambios para pasado mañana, para el 30 de noviembre, bastante cortitos, pero así aprovechamos un poco para hablar de las filtraciones también, ¿vale? Estos son los cambios, cambios en el balance. A ver, el primero, un cambio muy necesario, ¿vale? Muy necesario. El Megasbirro se ha reducido su daño un 6% y su velocidad de ataque de 1,3 a 1,4. El Megasbirro estaba demasiado fuerte. Por 3 de Elixir, defendías un mago que vale 5, un baby dragon que vale 4. Podías lidiar con más o menos todas las unidades. Es cierto que a todo el mundo le gustaba, ¿vale? A mí también, pero estaba un poco roto, ¿vale? Eso era así, estaba un poco roto, no tenía mucho sentido la carta. Es un nerf, ¿vale? Es un nerf, está claro, pero a ver, 6% de velocidad de ataque. Simplemente lo que va a hacer es que es una carta que esté bien para 3 de Elixir, ¿vale? No... tampoco nada del otro mundo, simplemente que va a estar bien y ya está. El daño un 6% no es mucho, ¿vale? Tiene un muchísimo daño y un 6% no es que se le vaya a notar excesivamente, que tardará a lo mejor un minito de más en matar algo. Pero bueno, mientras no le toquen la vida, ¿no? Que de momento aguanta bastante, pues yo creo que va a seguir estando bastante en el meta. Recolector de Elixir se ha aumentado la velocidad de producción de 9 con 8, 8 con 5. Esto lo que quiere decir, ¿vale? Es que en vez de producir una unidad de Elixir en casi 10 segundos, lo hará en 8 y medio. A ver, le reducen también la vida a 80-60, entonces le meten un pequeño buff, pero también le meten un pequeño nerf. A ver, sigue costando 6 de Elixir. Hombre, a mí personalmente el Recolector me gusta. Lo que pasa es que con minero te lo quitan y que te quiten una unidad que vale 6 con un minero que vale 3, pues... Como que no me convence demasiado. Pero veremos a ver cómo afecta esto. Hasta que no lo probemos no podemos estar seguros. Veneno, se ha aumentado su daño un 10%. No creo que se juegue veneno, sinceramente. Por mucho que lo aumente con un daño un 10%, sigue sin ralentizar unidades y sin ralentizar a las tropas. ¿Vale? La velocidad de movimiento. Entonces, eso ya lo tenía antes, era muy buena carta, ahora se lo quitaron, como sabéis. Y no va a valer para nada por mucho que lo aumente con el daño un 10%. Por eso tienes la bola de fuego que pega directo y no pega durante tics. Porque tirar un veneno, si no ralentiza a las tropas, se van a salir muy rápido de él. Entonces, como que no tiene sentido. Lo puedes hacer a lo mejor para meter un push, ¿no? Un ataque ahí y tirarlo a la torre y a las unidades que salgan. Pero bueno, quizás sí, quizás no. Habrá que verlo. Cambio muy importante. La lápida se ha reducido la velocidad de generación de 2,5 o 2,9. Está bien. Vale, está bien porque... La lápida estaba muy fuerte. Vale, estaba muy fuerte. Está absolutamente en todos los mazos. Es insoportable y necesitaba un nerf. Para mi gusto. Tampoco es un nerf muy significativo, ¿vale? Bastante flojo, diría yo. Se va a seguir jugando la lápida, seguramente. Pero seguro, seguro. Ya os lo digo. Pero es lo que hay. Y esto sí que yo no lo entiendo muy bien. Un nerf al sabueso. Se han reducido los puntos de vida de los cachorros de lava un 1%. Es cierto, ¿vale? Que los cachorros de lava tenían bastante vida. Pero más o menos en arena... Yo incluso he tenido el sabueso al 3. En arena, los sabuesos de lava me los matan con un zap. Entonces, a ver. En reglas de torneo... En reglas de torneo... Con el zap te quedaban a un hilo de vida. Con esto que me están queriendo decir. Que están metiéndole un nerf al sabueso de lava en torneo. Porque lo que hará ese 1% seguramente sea que con el zap... En reglas de torneo, el sabueso de lava desaparezca. ¿Vale? Creo que con esto es que lo quitan directamente de los torneos. Porque si solo con un zap matas a unos sabuesos de lava de una carta que cuesta 7... O sea... Lo probaremos también. Ya os lo digo, lo probaremos. Pero me parece que es el único sentido que tiene para el 1% de nerf que le han metido a la vida de los sabuesillos. Entonces, ¿por qué os traigo todo esto, no? Sabéis que se han filtrado en OpenHitStudios, la página que filtra las cartas siempre... Pues que iban unos cambios de balance que iban a sacar, que iban a bufar al cementerio, el principio oscuro, gigante esqueleto, bombardero... Yo estaba esperando a ver porque me extrañaba que después del cambio tan drástico que hicieron en el meta no hace demasiado... Me extrañaba que sacaran un cambio de meta así tan de repente cuando... Bueno, ahora ya está afianzado el meta. Pero sin embargo este ajuste es mucho más lógico, ¿no? Quitan un poco el megasbirro, el resto... Bueno, la lápida también, el resto es un poco así sin sentido. Pero era un cambio innecesario, pero no un cambio a lo bestia como era esa página. Entonces, a ver, yo no os traigo filtraciones por esa razón. Hasta que no es oficial, no quiero. Entonces, sé que al principio las filtraciones venían de Reddit, ¿no? Y Reddit de vez en cuando sacaba información auténtica, ¿vale? De vez en cuando. En cuanto a cartas, ¿vale? Porque para el parecer, no sé, deben ser más fáciles de adivinar las cartas. O las filtran los youtubers autorizados sin querer o lo que sea. Sin embargo, para estas cosas, por lo general, suelen fallar. Quitando algunas cosas, ¿vale? Quitando algunas cosas, obviamente. Pero por lo general suelen fallar. Así que nada más, simplemente comentaros los nuevos cambios de balance. Mañana no, pero pasado. En cuanto los tengamos, los probaremos. Y espero que os haya gustado, ¿vale? Podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Y compartir este vídeo. Y recordar que en el anterior vídeo de hoy tenemos un sorteo de gemas abierto. Así que nada más, gente. Ahora sí, nos vemos en el siguiente.